Hola, hola, amante del Open Source. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Source y Drymeca.com traéndote un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a ver algo más de cómo personalizar un equipo con Debian. En este caso, Debian Mate, es decir, con el escritorio gráfico Mate, que es este que puedes ver acá, que por cierto te comento que este mes es el mes del reto 15 o más días utilizando una distribución Linux. Y el mes de noviembre la distribución ganadora fue Debian en su versión 10. Debian 10 Buster. Que es la que tengo instalada aquí en este equipo. Y en el canal y en el grupo de Telegram, pues, he ido comentando cosas sobre esta versión de Debian. Hoy vamos a ver cómo personalizar un poco más este escritorio gráfico, que es un, es una vertiente o un fork o una continuación, por así decirlo, de Genome versión 2. Ok. Es un escritorio liviano que, pues, es bastante útil. en este caso, más que todo para equipos que no tengan tanto hardware o los que tengan suficiente, pero quieran tener esa cantidad de memoria, procesador, etcétera, para otras tareas que no sean el escritorio. Bien, entonces, hoy te voy a mostrar cómo instalar en Mate de un equipo Debian Mate Tweak, una aplicación que nos va a ayudar a personalizar el escritorio Mate. Todo lo vamos a hacer desde consola, pero es muy sencillo. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiarnos a la cuenta root, porque vamos a instalar desde consola. Bien, entonces, ejecutamos un comando su-l, escribimos nuestra contraseña de la cuenta root. Ya en la cuenta root, como puedes ver acá, estoy logueado como root. Igual, si tenemos duda, podemos utilizar el comando whoami y aquí nos dice la cuenta que tenemos activa. Bien, entonces, ahora vamos a ejecutar un comando apt install mate guión tweak se escribe t-w-e-a-k presionamos enter y aquí nos va a salir de que necesita instalar algunas dependencias más que todo de python. Aceptamos dando enter los paqueticos son pequeños por lo cual no debe tomarnos mucho tiempo esta tarea. Al final, no debe darte ningún error y ya vamos a tener instalado mate tweak. Ok, entonces, ¿cómo podemos trabajar con él? Muy bien, lo vamos a tener en el menú sistema preferencias visualización y comportamiento. Aquí lo tenemos mate tweak. Si le damos click, este es mate tweak. Es una aplicación sencilla pero que nos va a permitir personalizar nuestro escritorio mate sin tener que modificar archivos o tener que trabajar con comandos. Bien, entonces, tenemos esta ventana que tiene un panel vertical con unos íconos y aquí en la parte derecha tenemos las acciones para ese botón. De arriba hacia abajo el primero es escritorio. Aquí en escritorio podemos deshabilitar o habilitar que se muestren íconos en nuestro escritorio. En un video anterior que aquí debajo te muestro el link por medio de comandos mostraba cómo ocultar o mostrar estos íconos. A mí, por ejemplo, personalmente prefiero no tenerlos en pantalla pero otra persona puede que sí los necesite entonces para no tener que escribir comandos pues una forma más sencilla es por medio de tweak mate tweak por ejemplo si yo habilito aquí computador si le doy clic a computador bueno primero hay que habilitar mostrar íconos de escritorio si no no te va a dejar esta es otra característica por ejemplo que creería que lo lo tomó a partir de la forma en que lo maneja genón 3 que es que genón shell de unas últimas versiones para acá la versión pura viene para no mostrar los íconos en el escritorio entonces imagino que mate también tiene esta opción de mostrar si lo quitamos básicamente no va a mostrar ningún ícono en el escritorio pero si lo habilitamos podemos a gusto nuestro habilitar o deshabilitar los íconos que no queramos por ejemplo aquí en este caso tengo que muestre el de computador y el de mi carpeta personal pero podría decirle que no me muestre el de la carpeta personal solamente con darle un clic el oculta o muestra uno de estos íconos que son computador carpeta personal papelera red y volúmenes montados este volúmenes montados es para cuando coloquemos una usb o un disco externo pues que lo muestra acá con un ícono de acceso directo directamente en nuestro escritorio entonces podemos jugar con estas opciones que es muy sencillo solamente dando clic podemos mostrar o ocultar los íconos en nuestro escritorio bien la siguiente opción que nos tiene mate tweak es panel aquí en panel básicamente personalizamos este panel superior ok esta es la forma la forma de faulo la forma normal que va a tener siempre mate independientemente que sea debian sea arch sea la distribución que sea este es el escritorio mate bien estos son los menús que siempre vamos a ver así es como viene este escritorio pero lo podemos personalizar por ejemplo podemos quitarle que muestre el menú aplicaciones que quitarle el menú lugares quitarle el menú sistema eso por la parte de los menús también podemos cambiar el tamaño de los íconos podemos colocarlo más pequeñitos por ejemplo esto me parece útil para cuando tengamos alguna pantalla un monitor que sea muy pequeño y queramos pues que no sean tan grandes los íconos para poder tener más información en pantalla pues por medio de estos tamaños podemos personalizar esa parte aquí también tenemos una parte en características del panel que curiosamente para debian 10 no viene activo creería que es que todavía no está la opción de tener el dock de mate para instalarlo y utilizarlo por medio de mate tweak ya probé lo instalé pero no no lo podemos manejar por acá por mate tweak esperemos que esto sea algo de que como debian 10 buster es relativamente nueva esta versión pues puede que hayan paquetes que todavía no hayan sido actualizados en ese caso estaría el de mate doc apple apple perdón que sería el apple que podemos agregar acá para poder tener botones o iconos de acceso directo en una barra flotante ok entonces lo siguiente es que bueno podemos activar o desactivar este leg de teclado que básicamente nos muestra cuando tenemos el teclado numérico activo las mayúsculas activas etc etc con esta opción la podemos habilitar o deshabilitar y también podemos cambiar el tamaño de los iconos aquí estos iconitos que aparecen acá los podemos poner más pequeños más grandes ya sería a gusto de cada cual bien eso por la parte aquí de de iconos del panel si nos vamos aquí a ventanas aquí en ventanas podemos hacer algunas modificaciones con respecto a las ventanas como tal ok lo primero es rendimiento si queremos que nuestro equipo que nuestra interfaz gráfica vaya más rápido la sugerencia es si ves que está un poco lento pues le puedes deshabilitar las animaciones por ejemplo para que las ventanas se muestren más rápido sin las posibles animaciones que puedas ver ok también podemos decirle que no muestre el contenido cuando se mueven las ventanas es decir cuando hago esto para quitarle carga a nuestra tarjeta gráfica pues podemos deshabilitar la opción de que no se muestre bueno aquí se sigue mostrando imagino que hasta que lo cierre y lo vuelva a abrir a ver veámoslo rápidamente mate tweak no bueno eso no funcionó comportamiento de las ventanas activar el ajustado de ventanas eso es para que cuando peguemos ventanas así no nos cueste tanto trabajo pegar una ventana al lado del otro y así podamos tener varias ventanas a la misma vez en pantalla y poderlas organizar de forma rápida simplemente con arrastrarlo un poquito ya encuentra el borde de la otra y las podemos dejar una así al lado de la otra bien eso es en la parte de activar ajustado de ventanas quitar decoración a las ventanas maximizadas otra cosa es que si nos paramos un momento encima de una opción pues nos da una breve ayuda sobre qué hace esa opción no auto maximizar nuevas ventanas en la parte de apariencia la parte de colocación de las ventanas de control está hacia la derecha esto tampoco sé para qué será y esta parte que es muy importante para los monitores nuevos que son por lo general vienen preparados para para tener unas letras más definidas pequeñas con más puntos pues hasta hace unas distribuciones atrás era algo complicado manejar el high dpi ahora ya creería que todas las interfaces gráficas todos los escritorios manejan una que otra opción para high dpi en este caso mate nos ha quedado detrás y aquí tiene la parte de autodetectar high dpi para poder ponerle activa esta opción bien aquí lo podemos poner en autodetectar modo regular directamente en high dpi bien también en la parte de tipografías podemos ingresar directamente a la parte de tipos de letras de mate donde podemos hacer cambios en nuestros tipos de letra esto no necesariamente tenemos que tener mate tweak para personalizarlo en el panel de control tenemos esta opción si venimos aquí al centro de control pues aquí en la parte vamos a ver donde están los tipos de letras apariencia notificaciones creería que es aquí en apariencia si mal no recuerdo si exactamente tipografías aquí lo tenemos ok pero bueno es buena la idea de tener todo en un solo lugar para no tener que estar saltando de un lugar a otro bien eso por la parte aquí de tipografías o tipos de letras gestor de ventanas para colocar el administrador de ventanas aquí tenemos marcos sin composición composición adaptiva composición GPU con Cocktone ok eso por la parte de administrador de ventanas entonces este es mate tweak es una aplicación sencilla pero a la vez potente que nos va a permitir hacer uno que otro cambio a la interfaz de nuestro escritorio mate ahora antes de terminar rápidamente voy a mostrar otra forma que podemos agregar a nuestra personalización y es la siguiente el escritorio como vemos tiene estos paneles también tiene este otro que yo lo oculto automáticamente por preferencia a mí y además lo pongo algo transparente pero no necesariamente tenemos que dejar esos estos paneles nos permite agregar otros a la vez si le damos clic botón derecho a cualquiera de los dos y le decimos añadir panel nuevo nos va a aparecer este panel nuevo aquí por ejemplo le puedo decir en propiedades darle clic a propiedades es decir clic botón derecho al panel y después darle clic aquí a propiedades y en la ventana que nos aparece le puedo decir por ejemplo muéstramelo a la izquierda ok y le voy a decir que el fondo sea sólido pero a su vez le voy a decir que sea transparente para que me sirve que sea transparente bueno al servirme que sea transparente ya lo podemos cerrar él va a cambiar el color con el fondo que tengamos o fondo de pantalla o wallpaper que tengamos en nuestro escritorio automáticamente entonces para que quiero colocar esto bueno vamos a agregar algunos botones de acceso directo para eso le doy clic botón derecho añadir al panel y aquí en añadir al panel por ejemplo vamos a agregar el menú bridge si es este que nos aparece acá es una forma un poquito más a mi a mi forma de ver un poco más eficiente que el menú normal de mate bien tenemos una caja de búsqueda tenemos categorías tenemos botones para finalizar o cerrar la sesión de usuario actual bloquear pantalla apagar el equipo me parece mucho más eficiente que el normal ok que más podemos colocar bueno vamos a colocar un icono para firefox que es el navegador predeterminado de mate por ejemplo le decimos lanzador de aplicaciones añadir y aquí nos aparecen las aplicaciones que tenemos ya instaladas en nuestro equipo vamos a buscar accesorios accesorios vamos a buscar firefox 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 no sale firefox vamos a ver centro de control administración internet acá está firefox añadir ahí lo tenemos bien pero lo quiero debajo del menú bueno le damos clic botón derecho mover y lo pegamos debajo del menú estas que están aquí no te preocupes que estas apenas cerremos algunas ventanas van a desaparecer bien que otra me parecería interesante colocar bueno vamos a ver vamos a irnos atrás vamos a decirle a ver que más tenemos interesante acá búsqueda comando ejecutar una aplicación no vamos a ver notas adhesivas este me parece interesante bien cual otro vamos a decirle que clima creo que había uno de clima acá informe meteorológico lo añadimos cerramos vamos a cerrar también esta esta terminal ok esta la vamos a quitar esta también y esta también ahora vamos a mover esta vamos a mover la debajo de five fox la del clima la vamos a mover también aquí debajo ahora la del clima la vamos a mejorar vamos a darle clic botón derecho detalles aquí en detalles no no es en detalles es preferencias aquí bueno podemos hacer algunos cambios vamos aquí a ubicación américa central y sur vamos a buscar en mi caso colombia bogotá aeropuerto el dorado cerramos 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 y aquí ya nos dice que bogotá tiene algunas nubes como raro que en bogotá no esté lloviendo cierto bueno si le damos clic del mouse con el botón izquierdo ya nos aparece algo más de información que es la ciudad de bogotá la fecha condiciones no nos dice nada que el cielo está parcialmente nublado temperatura sensación térmica bueno nos da una serie de informaciones que puede ser útil en un momento dado además de tenemos el botón de actualizar ok las notas adhesivas o post-it si le damos clic botón derecho y le decimos nota nueva y aquí escribimos acordarme crear nuevo video de mate de mate bien tenemos un botoncito que esta nota está desbloqueada o esta me imagino que es para eliminar nota si le damos clic en otro lugar del escritorio él va a dejar esa nota ahí como un recordatorio básicamente cuando la terminemos podemos maximizar o alargar la nota por acá también la podemos alargar un poquito y la vamos a tener ahí en pantalla como un recordatorio tal cual como una como una notica post-it de las que hay algunas personas que van dejando por donde van pasando pues estas son parecidas pero son digitales imagino que a más de uno pues le puede servir y básicamente cuando ya no la queramos pues le damos clic acá eliminamos y se fue la nota ok probemos el acceso directo de Firefox acá está perfecto funcionó y el menú pues ya lo vemos estos serían los iconos de acceso directo que más le haría yo bueno entraría al panel dándole clic botón derecho propiedades y aquí le diría ocultar automáticamente cerrar y se fue el panel es decir ya no lo tenemos a la vista y cuando necesitemos algo me muevo con el mouse hacia la izquierda y ya vamos a tener acceso aquí esto es una forma rápida puede que no sea la más elegante de hacer un dock o panel de iconos pero pues para mi uso creo que está perfecto con eso llegamos al final de este video espero que te haya gustado te recuerdo que hoy el video fue sobre mate tweak una herramienta sencilla pero poderosa para personalizar el escritorio mate en este equipo que es Debian 10 Buster la distribución del reto 15 más días con linux del mes de noviembre pero que mate tweak te puede servir para cualquier distribución ok independientemente si es o no Debian también te mostré un truquito rápido de como crearte un panel para tener iconos de acceso directo con el escritorio mate ahora si te gustó este video por favor regálame un me gusta además si quieres seguir recibiendo este tipo de información te invito a que te suscribas a mi canal aquí debajo verás el botón no se te olvide darle click a la campanita para que el sistema te notifique cada vez que yo publique algo y no te pierdas de nada además compártelo si a ti te gustó imagínate a los demás seguro que les va a encantar te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes si ya has usado mate tweak si tienes algún otro truco que me puedas sugerir para personalizar mate y bueno chao chao y nos vemos en internet y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!